Hola, quiero recomendarles Shine & Jam Black Castor en Flaxseed Oil Styler. Me encanta porque está libre de alcohol y parabenos. La fórmula vegana y libre de gluten ha sido enriquecida con un aceite de ricino jamaiquino y aceite de linaza y vitamina E. Puedes crear estilos únicos gracias a la queratina y omega 3, 6 y 9. Visita AmbroLatino.net para ver toda su línea de productos. Shine & Jam Black Castor Flaxseed Oil Styler. ¡Gracias!